hola queridos amantes de la gastronomía hoy vamos a hacer una deliciosas cachangas los ingredientes le encontrarán en la pantalla acá tenemos un bol lo primero que vamos a hacer es cernir nuestra harina sin preparar que es aproximadamente medio kilo no se olviden de suscribirse al canal y toquen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna receta seguimos cerniendo nuestra harina y le vamos a agregar una cucharadita de polvo de hornear para que se mezcle junto bueno ahora sí le vamos a agregar azúcar y sal que es aproximadamente media cucharada de azúcar y un cuarto de cucharada de sal lo vamos a mezclar junto con nuestra harita agregamos dos huevos y lo vamos a mezclar y lo vamos a mezclar agua de anís que hemos servido previamente ahí está ahora sí lo mezclamos y vamos a usar nuestras manos que están previamente limpias para amasar nuestra masa no ya va agarrando cuerpo nuestra masa le vamos a agregar más harina porque nuestra masa está media aguada tiene que agarrar más cuerpo nuestra masa vamos a poner en la mesa y lo vamos a seguir amasando si te gustó mi video regálame un like le hemos puesto nuestra masa en el bol para mandarlo a reposar por dos horas ya pasaron dos horas y este es el resultado vamos a ponerlo a la mesa para seguir amasando nuestra masa ya quedó y lo vamos a hacer en bolitas lo vamos a ir cortando en bolitas para nuestras cachangas ahora la forma más fácil de hacer es con un rodillo a nuestras cachangas le va a quedar finas muy finitas la otra manera de hacer es manualmente se ve haciendo una bolita y se va a ir estirando con la yema de los dedos de esta forma no ahí va quedando hemos puesto una sartén y le hemos agregado manteca de panadería si ustedes gustan si ustedes gustan usen aceite normal el vegetal vamos a dejar que caliente y vamos a agregar nuestras cachangas ahora lo vamos a agregar a dar la vuelta para que se cocine los dos lados de este color debería ser nuestra cachanga que no se queme en sociedad ahora lo vamos a sacar no sin antes que descubra bien todo el aceite y así amigos vamos a ir haciendo todas las cachangas que nos ha salido de nuestra masa y bien amigos este es el resultado nos salió 8 cachangas ahí están crocantes y deliciosas nos volveremos a ver en el próximo vídeo amigos hasta la próxima